El presidente pretende poder gobernar sin congreso que le entreguen facultades para todo y de todo, con facultades extraordinarias, es decir, sin debate y como al presidente le guste. Lo que pretende básicamente es no necesitar el congreso de aquí en adelante y tener ya aprobado vía Plan Nacional de Desarrollo todo lo que se necesite para el gobierno. Bueno, me parece que desconoce la división de poderes y es peligroso para la democracia colombiana. Es que uno lo elige en presidente y no lo nombran emperador. Nuevo las banderas rojas que alcen. Pero porque uno sea presidente no puede pretender, entonces uno puede hacer y que el congreso pues más o menos lo tiene que cerrar, porque uno tiene que hacer lo que uno quiere hacer. Es que los presidentes democráticos no son emperadores. Yo creo que eso es parte del debate que el país tiene que entender. Lo que estamos viendo aquí no son unas normas para desarrollar un plan de desarrollo sobre unas propuestas específicas. Es lo que el presidente Petro está haciendo en todos los sectores, que es entrar a demoler todo lo que hay sobre la base de la improvisación, porque no saben qué es lo que van a hacer. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Lo dijo un sabio pontífice hace ya muchos años, el desarrollo económico. Cómo los países crecen, cómo levantan empresas, cómo se desarrollan negocios donde cada uno pueda encontrar un lugar para su iniciativa, para su trabajo, para su realización personal, donde las comunidades disfruten las ventajas de las grandes empresas que se forman en su entorno. El desarrollo económico tiene que tener un plan para hacer desarrollo económico y hacerlo de verdad y en grande hay que saber para dónde vamos. Y aquí es donde viene la cuestión fundamental. Hoy, hoy, se presenta ante el Congreso Nacional lo que se llamaría la ley del plan, que sería la ley donde estuvieran fijadas las grandes líneas de comportamiento del país en el desarrollo económico. Pero, uno se pregunta, ¿esa ley qué contiene? Curiosamente, hoy la presentan al Congreso y apenas hoy se está conociendo el texto gigantesco, enorme, de la ley del plan. Lo que sí se sabe es que por allá perdida en un articulado gigantesco donde hay de todo, de todo. Es simplemente una, dirían los franceses, una melange, una mezcla de todas las cosas heterogéneas imaginables. Ahí sí se destacan las facultades extraordinarias que se le dan al Presidente de la República para legislar. El Presidente va a legislar en todo. Al Congreso lo podemos cerrar. Y como decíamos en la entrevista con la doctora María Fernanda Cabal que ustedes acaban de escuchar, que venga de tarde en tarde a darle más facultades extraordinarias al Presidente de la República. El Presidente puede legislar en casos excepcionales, en los que sobrevienen cuando se decreta el estado de sitio y una conmoción interior. Eso tiene sus reglas, eso tiene sus limitaciones. Mucho mejor tener un Congreso dúctil, un Congreso arrodillado, un Congreso que esté dispuesto a darle facultades extraordinarias al nuevo mandamás, al nuevo dictador. El Plan Nacional de Desarrollo. ¿Será un plan para desarrollo del campo, para desarrollo de la agricultura y la ganadería cuando al Presidente tanto le molesta el campo y lo tiene amenazado con una reforma agraria integral que consiste en quitarle la tierra al que la tiene? Desde luego, ahí no hay desarrollo ninguno. Ni el Plan Nacional de Desarrollo puede referirse a eso de una manera positiva. Plan industrial. Si la industria le molesta, sobremanera al Presidente Petro. Él lo que quiere es tener pequeñas, micro o mini empresas, si acaso las tolera, porque a todas les ha dado palo con su reforma tributaria. Entonces, ¿qué va a tener el Plan Nacional de Desarrollo? Queridos amigos, hoy se presenta al Congreso y el país no lo conoce. El gobierno que dijo ser el gobierno de la discusión, el gobierno del cambio de estilo, donde todo sería transparente, ese gobierno se especializa en presentar unos proyectos gigantescos cuando no es tiempo de estudiarlos, cuando lo único que cabe es el llamado pupitrazo. A pupitrazo limpio van a sacar el Plan Nacional de Desarrollo, como la reforma de la salud, como la reforma pensional, como la reforma política, como todo lo que el gobierno quiere y necesita para consolidar la dictadura absoluta y total. Gustavo Petro, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién le explicará qué líneas maestras tiene el Plan Nacional de Desarrollo? Lo que hemos visto hasta el momento es sencillamente una suma estruendosa de artículos dispares, inconexos. Cada uno metió en él lo que le dio la gana y no hubo quien le pusiera orden, ni quien dijera para dónde vamos, qué es lo que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo. Estos son los objetivos que tiene que cumplir el país. A esto se va a dedicar. Vamos a ser eficientes en tales y cuales sectores de la producción nacional o de los servicios. Nada de eso hay en el Plan Nacional de Desarrollo. Como les decíamos y al parecer, por lo que hemos logrado hacer en estas cortas horas en las que hemos tenido a nuestra disposición este plan gigantesco de nada, porque ahí no hay plan, lo que hemos visto es una suma heterogénea de disposiciones que no van para ninguna parte, que no tienen un objetivo claro, que no nos deja saber finalmente cuáles son los propósitos del gobierno o los que le propone al país como tema fundamental para su desarrollo económico. No hay nada de eso. Simplemente facultades extraordinarias al presidente de la República en todas las materias. Superintendencias, en materia financiera, en materia de construcción de carreteras, de minicarreteras y de microcarreteras, para que los alcaldes dependan, para sus vías terciarias dependan totalmente del gobierno nacional. No hay nada en el Plan Nacional de Desarrollo. Nos ocuparemos de estudiarlo y de conversarlo con ustedes, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Pero les anticipamos que nos esperan momentos supremamente amargos y difíciles, que no tienen, sino un objetivo fundamental, convertir el presidente de la República en un dictador con todos los poderes. El poder judicial, el que se ha querido apropiar tantas veces diciendo quién se queda y quién sale de las cárceles. El poder ejecutivo, que ejerce sin miramientos, porque los partidos políticos que lo acompañan están de rodillas ante él, ante sus puestos, ante sus gabelas, no tienen ninguna autoridad para actuar, ni al Partido Liberal, ni al Partido Conservador, ni al Partido de la U, ninguno. Entonces, ¿qué nos queda finalmente como Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué nos queda como punto central de nuestras preocupaciones y de nuestro poder creativo? ¿Para dónde vamos? Nadie sabe para dónde va este país, distinto de lo poco que tenemos enfrente. La conformación de un poder dictatorial, que quiere tomarse facultades judiciales, que ejerce las facultades ejecutivas como le da la gana, sin ninguna participación ni miramiento con los partidos políticos que lo acompañan, que se contentan con unos empleos y unos contratos, y finalmente el poder legislativo que queda concentrado en el presidente de la República con unas facultades extraordinarias que, válganos Dios, para dónde nos llevan. Este es el panorama nada halagador que tenemos enfrente, pero hay que levantar el corazón, hay que mantener la esperanza, hay que respaldar y apoyar a los congresistas que todavía quieran cumplir su deber, y hay que exigirle a los partidos políticos tradicionales que defiendan la nación, que defiendan las instituciones, que defiendan la constitución política y le abran espacio a un país desarrollado, a un país fecundo en sus iniciativas, a un país que logre superar estos momentos tan amargos. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro es un plan que tiene muchos temas que preocupan. La primera, pues es la cantidad de facultades extraordinarias que pretende el presidente con lo que suprimiría en el Congreso de la República. Un segundo tema que me parece sumamente grave es que suprimen las EPS vía este Plan Nacional de Desarrollo, porque crean el giro directo para, de una vez, sin discusión, eliminar las EPS. Hay una cosa gravísima, que es la creación de una agencia digital de inteligencia. No contentos con la inteligencia de la policía, del ejército, de la Dirección Nacional de Inteligencia, ahora tendremos otra agencia de inteligencia, pero en temas electrónicos. Parece sumamente grave, además, que se recorten los recursos del SENA y del ICBF, que hoy más o menos son el 9% de la tarifa de impuesto de renta y 2.2% van para el ICBF y 1.4% van para el SENA. Eso pasaría a 1.4% y 0.9%, de manera que quedarían desfinanciados el SENA y el ICBF. ¡Gracias!